Y en el cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión Con decisión Pero con las mujeres pierde la pibes Sonríe con dulzura pero con alpibes Y ese es mi amigo el puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Y ese es mi amigo el puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Cuando tiene una chica Él sabe conseguir Todo lo que pretende Con solo sonreír Con sonreír Siempre las mira fijo Con ojos de pasión Y ama con tanta fuerza Y me parece un chico Y ese es mi amigo el puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Y ese es mi amigo el puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Que sueñan con su amor Amor, 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 amor Y ese es mi amigo el puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Que sueñan con su amor ¡Gracias!